¡Suscríbete al canal! Somos los tontos de Ávila con estas pintas Yo voy todo el rato así disfrutando la nieve No tengo ni frío Tengo esto dormido del congelado Pero realmente frío lo que estoy y no tengo Va todo el mundo con sombrilla Súper tapado Y yo disfrutando la nieve ¿Es Aitana? Yo me estoy comiendo el copo Vamos niña, mira esta niña que guapa va ¡Oh! Ya se ha mojado Todo dorado y rosa ¿Qué haces? Dios Oye, ¿y a qué huele? A chimenea ¡Guau! Es brutal, ¿eh? ¿Tú qué haces, mongola? ¡La pestaña! ¡Buenos días, familia! Yo no iba a grabar hoy Estamos a jueves Yo así viene a jueves ¡Buenos días! 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 Y ahora va Como se nos da el día Como se nos da la noche A ver qué nos inventamos Para tener la despierta A ver cómo nos llevamos Y nada Y poco más Como veis Tintaza Porque llevo No llevo ni plancha Ni de nada Ni me he maquillado Más haría aquí un granico En fin Pero estoy muy contenta Porque estoy siguiendo Mi Dieta Que no es dieta Porque ahora vamos a comer migas Por ejemplo Yo voy a comer migas O sea A mediodía Como lo que hacemos Cocidos Migas Pasta Lo que hagamos Como Un plato A mediodía Tarde ya Mediendo super san O sea En plan Fruta Con yebo griego Y cosas así O algún Torcitas de estas De arroz con chocolate O torcitas de estas De arroz Que saben a queso Y un café Cosas así Que están muy bien Y luego cenote Como muy tarde Ocho y media Ocho, ocho y media Y ceno Bastante sano O sea Como es la última comida Pues ya es por la noche Ceno bastante sano Y luego Al día siguiente No como nada Hasta las doce Que son Con 16 horas de ayuno Que desayuno Con mi tostada Con mi café En fin Eso sí Las tostadas Te creo apagón Las que estoy comiendo ahora Pero bueno Nada por eso Y aquí ya la va Os voy a enseñar Como en un día Vamos a enseñar Como pasamos la noche Con Aitana Como la mantenemos despierta Vayamos con esto Y si ya así Nevara más Y cuajara Y podemos salir a la porta Aunque sea ¡Va! La nieve Que mirad Estoy más corta Porque es que Sale a la calle Y hace frío Pero no Pero Es que no hace frío Es que tú vas con tu chaqueta Con tu gorro Y vas súper bien Lo único que es verdad Que por ejemplo La cara Se te congela Y tú notas que El aire está congelado O si la tocas la nieve Pero lo que en el cuerpo Es que no pasa nada de frío Ahora entra a la casa Y te hace calor Porque está la chimenea Mirad cómo está el cristal Mirad cómo está el cristal De esto de que está todo caliente Y fuera a hacer frío Y usted señor Y usted con su cara ¿Dónde está el pollito? Que lo ha dejado mami Porque ha ido mami A comprar Antes de ir a por los niños Luego ha ido a por los niños Y papá sale aquí con él Porque él estaba dormido Y ha sido como ¡Uy! ¿Cuánto tiempo sin mi madre? Mirad Llámalo ¡Oso! ¡Oso! ¿Dónde está el oso? ¡Oso! Pasa de nosotros Y va a decir simba el niño No colocas que compran En lupa este café No lo hemos comprado nunca Pero era del más barato Había tres con algo Pero a ti que sí Tres con algo Y eso lo compran Porque me he quedado sin café Así que ya ponenlo Donde lo suelo tener Mirad, mirad el dicho ¿Qué haces? Ya te cojo Espera, ven Vamos a colocar el café Ya Ay, estoy harta de grabar Y enseñaros esta cocina De mierda Soy altísima Esto yo tengo aquí Mi tarro este Y aquí Pues ponemos ¡Uy! ¡Qué mola! Estas vienen así Como las primeras que compro así Vienen como metidas En su de esto ¡Qué mona! En fin Las vamos a colocar Que yo es que Me encanta colocarlas así Porque así Con el esto para afuera Para que se vea el dibujo Así cuando tengo mezclado Pues sé cuál es cuál Y aparte Porque queda más mono ¡Hala! ¡Justa! ¡Justa, bebé! Dame la tapa Que lo cerremos Ahí Y ya es su sitio Y ahí siempre tenemos El café El que sea que hayamos comprado A veces mezclado Según Y las nueces Porque es que las nueces Con yogur Por las tardes Con frutas Están catamor Mira ¡Está cuacando! Palma, palma ¡Está cuacando! ¡Ay! Si quieres dinero Hijo de tu madre Y hermanos De tu hermano Siempre venimos A esta ventana Pero porque con esta ventana Se ve mucho mejor Me encanta Además como está la casita Esa se ve súper mono ¡Bebé! Uy, que te va a matar A ver está más blanco La carretera Y el cuchillo de papita ¡Guau! Que me ha topado ¡No! ¡Que tira la planta! ¡Bebé! A ver si cuaja un poquito Y salimos a jugar Un poco ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Sí! Mira que amiguita Con pimientos de esos Del padrón Como se llame Eso Que es solo un tomate Porque es para los niños Y yo me voy a pelar Una mandarina Me encantan las migas Con mandarina Y tú ¡Va a comer migas, bebé! ¡Va a comer migas! Mira ese gato La madre que lo parió ¡Mirate, bichejo! ¡Mirate, bichejo! ¡Come, niño! ¡Come! Más que comer Juega Pero bueno Yo con Con mandarina Que es que me flipa Me muero con sus caras ¿Qué estás haciendo? ¡Qué rico! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, se engañó! ¡Ahora sí, familia! ¡Cómo cae! ¡Cómo nieva! ¡Ay, me encanta! ¡Está levantado o que no lo veas? ¡Quíto! ¡Ya tiene! ¡Y el agua! ¡Mirate, sí! Que está cayendo ¡Súper guay! ¡Me encanta! ¿Se mete conmigo? ¡No! ¡No, no, 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 no es conmigo! ¡Aquí! ¡Aquí mantén la puerta! ¡Mira! Ya hemos comido Ya Ya hemos comido Ya son casi las 5 de la tarde Hemos comido Como habéis visto Yo me comí mi platilla de miga Es verdad Que no me he pasado mucho Porque como llevo ya Bastantes días comiendo así Pues como que me he llenado Y no tenía mucha gana Pero que comió miga Vamos Ahora tengo una seco flipa Hemos comido Hemos puesto la vajilla Hemos limpiado Hemos recogido todo esto Lo hemos dejado perfecto Limpiado la ventana Porque se ha llenado de guayas De los niños De mirar por la ventana Para ver la nieve Y nada Y ahora ya estamos aquí Este está A ratos con su teta Que tengo mi teta aquí al aire Porque la coge La suelta La coge La suelta Papá está ahí Acaba lanzando la cachimba Y ahora se la va a traer para acá Con la chimenea Y eso Y aquí estoy Tan a gusto Con la chimenea Viendo a la ventana Que si yo Le grabo la ventana Vosotros no veis Apenas la nieve Pero realmente Se ve súper bien Caen los copitos Perfectos Y está aquí Diendo con la chimenea Pues eso Estamos a ver Si se duerme aquí Aitana un ratillo Porque luego no va a poder dormir Y me voy a poner aquí A leer Voy a editar un poco De mientras En plan Tranquilo Eso Para ver si se duerme Y poco más Luego enseñó Lo que es merendamos Mira familia A mi merienda Normalmente le pongo Fresas Y ahora andanos Pero hoy Como había nada más quedado fresas Pues le he puesto un poco Medio plátano Y ahora le pongo Esto El yogur griego este Que lleva Esta achatela Que está buenísimo Lo muevo Y se lo pongo Pues ahí He hecho unas cuantas nueces Un poco de esto De Dulce de leche Pero muy poco Y pues listo Esa es mi merienda Y está Espectacular A mi Es que parece que te estás comiendo Una porquería Que en verdad A ver El yogur griego De esta achatela Y el dulce de leche Lleva un poco de porquería Pero Es muy poco Mirad Tener un chef de cocina Para esto Mirad Que presentación De plato más mono Me acaba de hacer Mi marido Es chef Eso no se vale No Esto es para que le vean La realidad No 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 vale Si no Lo preparo yo No En fin Trae una patata Que yo voy a cocinar esto Boniato Y los pinchos de pollo Y mirad ellos Pedas Noel se ha dormido Sobre las nueve y pico Cuando hemos terminado de cenar Eran las ocho y pico Las nueve Me he sentado aquí Y le he dado pecho Que me ha pedido pecho Y se ha dormido Por un rato Un buen rato Una horita No ha llegado yo creo Total que ahora Tiene sueño Pero miradlo Está activo ¿Eh? Dile está más Está más activo Dice luego Claro Y ahí va con su bando De coche Y con su coche Jugando Dile como se falla Niña mamá Ya Aquí está el papi Y el perro También dando por culo Y Aitana Está ahí Que no le he dejado El móvil hoy En todo el día Y he dicho Mira la ocoja Y luego por la noche Te lo dejo un ratillo Por la verdad no tiene sueño Y yo tengo sueño Voy a terminar A ver Esto El chicote Y me voy a la ducha A ella todavía no la voy a duchar La ducha del bú Cuando le doy sueño Porque ella dice Que está súper bien Que no tiene sueño La mataba La mataba Si me fuera hecho caso Y fuera a dormir un ratico Que podría haberse dormido No quería estar tan pronto Bueno Haberte dormido A las 8 A las 9 Y haber dormido hasta las 12 Así Por la pena dormir un ratito Te despierto Y ya toda la noche despierta Pues nada No había forma Así que Luego os contaré A ver Si la tengo que matar O qué Atención a lo que nos acabamos De enseñar ¿Cómo llora el bebé? ¡Uh! ¡Qué bien llorarse bebé! ¡Bellito! A ver ¿Lloro yo? ¿Lloro yo bebé? A ver A ver Ahora tú Llora tú A ver A ver A ver Niña ¿Cómo llora el bebé? Sí ¿Lloro yo? Mira No Ya quiere Titi Ya quiere Titi ¡Toma! Toma la Titi Hala En plan 10 minutillos Nos quedan Para las 3 de la mañana Y Tengo sueño Pero estoy mejor Que antes Me he puesto Antes A recoger Un poco esto No he sacado Que se ha dormido Sobre las 2 O sea Que no hace mucho O sea Unos 40 minutos Lo que tiene Que como ha dormido Hasta las 9 y pico Pues Pero bueno Lo he dejado Porque como sabía Que no podíamos dormir Pues Y esta chica Está Aquí ¿Cómo va a ir Dana? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Tiene sueño? No es que tengo sueño Pero sí que los ojos Me pican Te pican los ojos Dice que no tiene sueño Pero que le pican los ojos Estamos Nos hemos tragado Que yo pensaba Que solo había echado En un programa De estos De Pensaba ya en la cocina Y han echado 3 Así que no hemos visto 3 Y ahora estamos Viendo la que se avecina Mi papá Está encendiendo La chimenea Porque es que estamos A menos 3 grados Hace un frío Así que Haciendo la chimenea Y por ahora Todavía no nos vamos a bañar Porque como está bien Pues vamos a ver La que se avecina Yo voy a coger mi libro Y a leer aquí un poco Y nada Seguir pasando el rato Ahora ya cuando Ya veamos que estamos Un poco en plan De Pues Subimos Y le lavaré la cabeza Y todo Y yo me lo echaré también Aquí seguimos Las 6 6 de la mañana Ya La pobre está muerta Seguimos Acabo de lavar la cabeza Yo me acabo de luchar Esta media entera Bueno La cabeza no Eh Bebé sigue aquí dormido Y nada Mi papá está allí Y ya se acaba de hacer Un café Con galletas Yo Y yo pensaba Madre mía No voy a poder hacer Ayunos Intermitente Porque tené A las 8 y pico A las 8 y media Sí No sé Todavía la historia Como las 8 y pico Cerca de las 9 No sé 8 y pico Y Y no voy a parar Hasta el 1 Porque Toda la noche despierta Seguramente Me voy a por picar algo O O por Quitarme el sueño Y me pongo a comer algo Y hoy Pues no Me he tomado un té Antes Que lo habéis visto Y antes de eso Papá se ha hecho Un batido de plátano Y no me he bebido Un poco de batido de plátano Así que Tampoco me he pasado tanto Pero vamos Que mañana por la mañana Seguramente No creo yo que aguante A las 12 12 y media de desayunas No lo voy a ver En fin Que eso es lo de menos Pero Eso Que nada Que ya queda menos Son las 6 y media Así Ahora En un ratico ya Si Dios quiere Para 8 Ocho y poco Ya se va Para el hospital Que van con su padre Porque como Yo con el chiquitillo No puedo entrar Puedo entrar Un rato Como fui el otro día Al neólogo con ella Pero Si tarda En plan De que ella Tarda en un mil O la tiene mucho rato Con eso Pues este chico Se despierta Pide la teta Y sin despertar Se pide la teta Y la monta Así que Pues nada Así vamos Vamos a mí A la misma Estamos un poco Más pabiladas Porque Eso Porque no hemos dicho Pero que Sinceramente Es que esta chica Lo pone en moza Sí Que la estamos dejando En móvil A rato Que a rato Ha estado también Un ratillo Con su padre Jugando a la play Le ha estado viendo la tele Pero es que Que va a hacer De noche Para mantenerse despierta Así que Es lo que hay Pero que eso Que ella tiene Mucha fuerza La tía Porque es que Hasta ahora Que ha ido A la gale de la cabeza No ha sido Cuando ha empezado A decir Que empezaba A tener un poco De sueño Un encanto Hola familia Estamos vivos Estamos vivos Yo sé que me quedé Grabando a las seis Y pico de la mañana Creo que fue O las siete y pico No, las seis y pico Que nos acabamos De duchar Pues nada Nos duchemos Y bajamos Por abajo Seguimos aquí A las siete y media Así ya se puso A desayunar Se va por sus dientes Se fue parando Y a las ocho Se fue con papá El médico Ahora mismo Está aquí Que son las cinco De la tarde casi Miradlo con los que lleva Porque te dicen Que le laves la cabeza Porque luego Le echan Como con una aguja Así grande O algo así Que evidentemente Nos la pinchan Si no le van echando Líquido por la cabeza Pues para pegarle La fratina esa No sé si poner las fotos Que me da rollo Poner la foto Y todo eso La foto que me han mandado No se ve nada malo Se ve ella con los cables Pero me da tanto rollo Estas cosas A ver Pues Ahora te lo enseño Si puedo la pondré aquí Para que la veáis Que no es nada especial Pero yo que soy muy ética De estas cosas Y pues me da rollo Pero vamos Mira mis pelos O sea Que nada Que la prueba Se la han hecho Súper bien La otra vez Le pusieron eso Se durmió Ya que ¿Cuánto tardaron en decir? Te llaman tu falta más 15 minutos Porque se durmió Y corriendo Vieron que estaba Por lo que he dicho antes Que era constante Y que estaba súper mal Y esta vez Pues le han tenido Media horilla Así o algo más Quizás No sé Y entonces Pues dices tú Bueno Pues me da esperanza Mija Que sea Porque está mejor Y la tienen más tiempo Para ver Cómo va Como De todas formas Las chicas Que le hacen La prueba Que dice a Itana Que son súper simpáticas Y que le gustan Un montón No pueden decirte nada Aún así Le han dicho a Fernando Que no tiene una cabeza Con el primero que se hizo O sea Que como Que está mejor Pero Que tiene algunas cosillas todavía Que se las tiene que ver La médica El neurólogo Y ya nos llamará Así que No Vamos a ver Ya está A esperar Ojalá de aquí A que vaya a subir este vídeo Me hayan dicho El resultado Yo lo puedo decir ahora A continuación de esto Pero seguramente no Así que Que si no Pues nada En otro lado Os lo diré Ya está Que ya voy a cerrar el vídeo El vídeo ha sido un poco mojón Porque ya veis Ha sido pues De lo que hemos estado haciendo Y no hemos estado haciendo nada Estuvimos viendo tele Viendo cosas En la tele Vídeos Tal Jugando un rato al móvil Jugando un rato a la play Yo leí un rato Es que Que vamos a hacer Y nada familia Que gracias por ver el vídeo Gracias por estar aquí Que Que ya está Que Vas a ver esto bien Y hasta aquí Muchas gracias Por los comentarios Y por todo Que no me hagan ejercicio Chao